Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os traigo una partida súper chula jugando en dúos y la verdad que quedó una partida muy chula, pero lo más importante de esta partida es, chicos, cómo usamos el IQ, cómo nos posicionamos bien cuando nos quedamos solos y sobre todo el arco. De verdad, el arco te salva más de una y lo volveréis a ver en esta ocasión. Y encima no era el arco de choque. No digo más, no digo más. Dicho esto, pero difícilmente de hacer la partida recordad usar el código de STRIEL en la tienda de Fortnite que ayuda a un montón de ganar y a vosotros no os cuesta casi nada. Abajo en los comentarios quiero que me digáis cuál es vuestra arma primitiva favorita y recordad, chicos, que no te han suscrito, suscribiros y activar la campanita. Yo te deseo un buen fin de semana. Un besito, un arzo y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡No, he follado! ¿Dónde está? ¿Muerto, José? ¿Lo escaneo? A lo mejor iba solo por la vida. No, no, no. Rage kit. Rage kit. ¡Ostras, no! ¡Este, no! ¡Ay, madre mía! ¡Cuidado! ¡Buah, la reventada me has pegado, tú! ¡Pinche bot asqueroso la que pega, tú! Mira esta locura, mira. Le compro aquí, lo voy a comprar y ahora mira el mapa. ¡Hostia! Se marca la siguiente zona. Mira hasta donde tenemos que ir. ¡Hacia la marca azul del mundo! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vale, perfecto! Hay gente, F. ¡Buah! Está todo looteado. ¿Sí me has pegado, sí? Está súper looteado eso, ¿eh? Vamos a esta casita, que puede haber curaciones. Ahí veo minis, ¿eh? Muchas minis. ¡Ah, tengo vendas, toma! ¡Oh, nice! Cuidado, ¿eh? Que hay gente. Muerto uno, ¿por qué das FK? ¡Pues cierto, eso no se hace, compañero! ¡Oh, madre mía! ¡Tú mira mi vida! ¡Oh, shit! ¡Yo! ¡Pasa! ¡Te dejo pasar! ¡No hace falta que te pongas así! ¡Estaba agresivísimo, eh! ¡Estaba empujándote! ¡Tenemos guindillas! ¡Nice! Vale, minis, dame minis, por favor. No sé cómo se hacía esto. No sé cómo se hacía lo de partida esto. Eso. Eso. A ver, seguidilla. Pillo la R que me gusta. Dos mil años más tarde. ¡Voy lento! Es una escopeta de estas tuyas. Gente a tu izquierda. Dos tíos. Lo veo. Me hago la loca. Sí, porque no saben que estoy yo aquí, detrás de ellos. ¿Han visto, eh? No. No, no. Ahora sí, 32 al primero. Dos tiros de 32. Vale. 31, 31. ¿Ha muerto uno? Este arma es una maldita locura. Esto es amenaza directa. Estos son ellos, eh. Sí, sí. Hola. Le he metido un tiro. Yo le he puesto un cono que había dicho, ups. Pobre. Pues ya está. Hemos sobrevivido a nuestra amenaza. Sí. Hemos cazado a nuestra amenaza. ¡Vamos! A la izquierda, a ver si no nos ve. Mira, se están pegando. Buena. Mira, mira, mira. Este no se ha visto, eh. ¿Para qué? 35. Blanco. Le puseo. 5 de vida. ¡No, no, no, no! Muerto el mío, voy a por ti. Sí, por favor. ¿Muerto? Gracias. Nada. Vale la velocidad, ¿no? Comerme el de estos pestos a mí, ¿no, che? ¿Y te has podido ir o algo? Sí, no, no, no. Estoy full. Aquí tienen mini si tú necesitas. Una mecha, mecha. Pero para que te recargues, digo. O vas full. ¿Esto qué es? Este será el que yo llevo yo. ¿O qué? Pero entonces es lo que llevo yo aquí. Un subfusil. Eso es un subfusil. Estoy loca con las almas prehistóricas estas. Yo no entiendo ni una mierda. Lo siento. Eh, estás sola, ¿eh? Estás sola, ¿eh? No, es un bote, es un bote. Con mucha vida. Ok. Que se teletransporta, por cierto. Ajá. Me has escrito ayuda. O no sé lo que... No sé lo que... Eh... ¿Tienes... Bueno, creo que ya tengo. ¿Tienes balas? Sí. ¿Talas card? ¿Dónde? ¿Para darme? ¿Qué das? Que tengo 59. ¿Pero cómo tienes tan pocas? Ah, claro, soy una aspiradora, es cierto. Están todos tryhardeando, que flipas, ¿eh? Me estoy dando cuenta. Ay, que no puedo subir aquí arriba, sí. Ay, qué pereza. Aquí arriba estamos muy chill y muy seguros. Espérate que estoy subiendo escaleras. Ok. Hola. ¿Y esto qué hace? ¡No! ¡Dímelo! Sí, encima estás donde, gente. Vuelve, vuelve hacia mí, vuelve hacia mí. Sí, están aquí, están aquí. Ya, ya, pero vuelve, vuelve hacia mí, vuelve hacia mí. Aquí estamos chill. ¿Por qué eres tan cruel? ¿Por qué no me dices esas cosas antes? Porque no me ha dado tiempo. Las toca de primeras. Ahí arriba es donde tienes que llevar la bola negra. ¿Ah, sí? A ver, me voy a coger. Yo lo he hecho antes y no he hecho nada, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Nada, me están atacando a mí. Vamos a por él. Vamos a por él, dice. Sí, sí, lo de todo me están disparando. Ha muerto el tío que te molestaba. No me estoy curando. No está, cracker. ¡Arriba! Tienes gente ahí arriba. ¿Sí? Ostras, pues estoy abajo, ¿eh? Pues F. Intento ir, aguanta. Eso hago. Me voy a dar vueltas. Me han puesto un cono. Está igual, le he dado yo. No me tiro, ¿eh? Me quedo aquí. No, no, no. Te lo has alejado. Es que estoy con el suyo, creo. Es nuestro. Me ha caído mucho. Estoy en otro lado, ¿eh? Estoy donde estabas antes. Oye, no me ponen el suelo como quiero. Me he tenido que tirar a un arbusto. ¿Me tiro? No vas a llegar a mí ni de coño, ¿no? No, es que estoy por el otro lado. Bueno, sí, te vienen por detrás, ¿eh? Detrás, Destry, detrás. Literal, ¿eh? Estoy justo aquí. Hola. Bueno, me voy a morir en breve. Escoge las minis. Pinche juego asqueroso, tío. Respiramos, entreté. Joder. Ahí viene una ratilla por ahí detrás tuya. Que no se quiere meter en la pelea. Dios, qué torta. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Me deja las minis. No tengo minis. Ese es igual que tú. Sí. De cierto modo te ha salido de un apuro. Que hay uno, uno y uno, creo. Sí, sí, sí. Modo solitario. Que me callo. No te pelees con él de arriba. O sí. No me. No me. No, 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 no. Let's go, despedimos de stream a lo grande Let's go, despedimos de stream a lo grande